La colonia de sonsoneños residentes en la ciudad de Bogotá hizo entrega de varios instrumentos a la corporación Escuela de Música Semillas de Paz. Esta entrega de instrumentos se realizó el pasado domingo 31 de diciembre en el atrio de la parroquia de la catedral. En la cual nos dieron dos saxofones altos, un saxofón tenor, dos trombones de varas, un fliscorno barítono y un contrabajo. Además de 20 atriles, que son los están donde se ponen las partituras y algunos accesorios que hacían falta para reparar unos instrumentos que ya tenemos. Estos nuevos instrumentos llegan a fortalecer los diferentes procesos musicales que adelanta actualmente la corporación. Para nuevos cupos, para nuevos grupos y pues para ampliar el formato de la banda sinfónica. La colonia decide hacer este gesto porque la colonia siempre está avanzando en el progreso de Sansón. La colonia siempre quiere apoyar a los niños y a los jóvenes de Sansón. Vale resaltar que no es la primera vez que la colonia se une al proceso de la Escuela de Música. Ellos en una época anterior, años anteriores, ya habían también realizado una dotación instrumental para la Escuela de Música. Entonces, siempre han estado articulados, además de otros procesos, a este proceso cultural de Sansón.